¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Eso! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! ¡Vamos a pedir la presencia de los papás del nubio! González y Pareja, Gregoria González y Pareja, condenos los aplausos, condenos los aplausos. Continuamos con esta bonita boda, vamos a pedir la presencia, los padrinos de Arras, padrinos de Arras, la presencia, Alejandra Pascual y Pareja, Alejandra Pascual y Pareja. Hoy continuamos con los padrinos, vamos a pedir la presencia de los padrinos, padrinos de Cojines, padrinos de Arras. De Cojines, Valeriano, Rebollar y Esposa. Valeriano, Rebollar y Esposa. Y no necesito el aplauso a los novios. ¡Ese aplauso! Continuamos con los padrinos, vamos a pedir la presencia, padrinos de Arras, padrinos de Arras, Padrinos de Arras, Padrinos de Arras, Padrinos de Arras y Esposa. Los padrinos de Arras, 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 Padrinos de Arras. Ahora están ese aplauso a los padrinos, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. ¡Vamos! Vamos a pedir la presencia, los padrinos de equipo, padrinos de equipo, Amador García, mi esposa, Amador García, mi esposa, a ver el abrazo para los padrinos, ¿dónde están las padrinas, damas y caballeros? Vamos a pedir la presencia, los padrinos de equipo, Amador García, mi esposa, a ver el abrazo para los padrinos, ¿dónde están las padrinas, damas y caballeros? Amador García, mi esposa, Amador García, mi esposa, ¡fuerte los aplausos! ¡Vamos! 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 Mónica Pascual Y esposo Ese aplauso para los padrinos Vamos a agregar un aplauso a los novios Y continuamos con los padrinos Vamos a pedir la presencia Padrinos Padrinos de Arreglo de Pista Arreglo de Pista Mariana Pascual y Pareja Padrinos de Arreglo de Pista Mariana Pascual y Pareja ¿Dónde están los aplausos? Que se escuche Campanario ¡Aplausos! Os llevamos, venimos la presencia En esta bonita tantecita aquí, Campanario Venimos la presencia Padrinos de película Padrinos de película José Natividad García Y esposa José Natividad García Y esposa Vamos a agregar un aplauso a los novios ¡Aplausos! 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 Felicidades hoy en el subido día Pedimos la presencia Pedimos la presencia Padrinos de película Padrinos de película Padrinos de película Demetrio, Bautista y esposa Demetrio, Bautista y esposa ¿Dónde están los cuadrinos? ¡Los aplausos! ¡Continuamos con los cuadrinos! Venimos de la presencia Padrino de Botella Padrino de Botella Inido Reynoso y Esposa Inido Reynoso y Esposa ¿Dónde están los aplausos para los padrinos? Como hicieron su entrenamiento de arena Vamos a regalarles un aplauso Padrino Padrino de grupo Padrino de brucia Giovanni, Simón y esposa Giovanni, Simón y esposa A ver el aplauso para los padrinos El aplauso a los novios Continuamos Con mucho gusto esta tardecita Me dio la presencia Padrino de grupo Padrino de grupo Teófilo Ríos y esposa Teófilo Ríos y esposa A ver donde están los padrinos Regálenles un aplauso Continuamos Damas y caballeros Amigos y amigas Me dio la presencia Padrino de grupo Padrino de grupo Carlos Peña y esposa Carlos Peña y esposa Continuamos Vamos a pedir la presencia En esta bonita En esta bonita tardecita A ver vamos a regalarle un fuerte aplauso A los novios ¡Gracias! 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 Los abuelitos Abuelos Continuamos Pedimos la presencia y pareja Matilde García y pareja vamos a dar un aplauso a los amas y caballeros vamos a pedir la presencia los abuelos de la novia abuelos de la novia Urbano Peña y pareja Urbano Peña y pareja ahí está por último a los abuelos de la novia Urbano Peña y pareja para dar por terminado los abuelos de la novia vamos a brindar un fuerte aplauso para los novios escuchen las abuelas vamos a los abuelos cuelchen los aplausos ¿no es que sí? Urbano Peña Ok, vamos a pedir a los novios, por favor de contarse a los novios, porque estamos dando por terminado este bonito Vance Familiar. Los novios, por favor de contarse a los novios. A ver, vamos a brindarle un fuerte aplauso, que se escuche, damas y caballeros, para los novios, Víctor, Reynoso, María Palabra de Gabino. Felicidades, con esto hemos terminado lo que fue Vance Familiar. Fuerte los aplausos. Refresa música. Levanten su bonita rima, bonita rima, bonita rima. Vamos con Lorena, vamos con Lorena. Eso. Vente. Vente. Y están yendo a las mujeres. Levanten la mano a las mujeres. Que no se vengan. Por ahí, ahora sí, haznos una sonrita para ver que estén listos por ahí. Para ver que las mujeres son casi de Armin. Para ver que las mujeres son de Armin. Vamos a agregarle un fuerte aplauso a los novios. Que se escuchen los aplausos. Y por ahí vamos a pedir fuerte el aplauso para ahí. Los amigos del novio también caen en el novio. A ver, son los amigos del novio. Vamos a agarrar el novio. Por ahí vamos a apoyar a los novios. Para esas amistades, sus madrinas. Con mucho respeto vamos a apoyarlos. A las chicas, vamos, que nos acompañan de lo dable. Bienvenidas. Amigos de lo dable. Ahora sí, por ahí nos hacen una sillita para que ya estén listos. Por ahí, hombres, vamos a apoyar al novio. Una sillita, vamos a apoyar al novio. Vamos a apoyar al novio también. Por ahí acaben las mujeres. Sus amigos, sus compañeras. Vamos a apoyar al novio. Eso, por ahí están listas las sillitas. Por ahí agarren al novio. Agárrenlo, porque estas mujeres yo siento que lo van a tomar. Son muchas. Ahora sí, por ahí están listísimos, listísimos. Agarren al novio. Agárrenlo. Háganos una seña cuando ya estén listos. ¿Ya están listos? Ya están listos. ¡Más y vámonos! ¡Que nos suene, mis mujeres! ¡Vámonos a bailar, oiga! ¡Vámonos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Cuándo los aplausos! A ver, aplauso a las mujeres, que bonito participar, no querían guachas, y arriba las guachas, que bonito. A ver, ahora sí, hombres, a ver si se van a ganar esa cosota larga, que le cuelga el novio. A ver, por ahí, nos da el audio, Ingen, por ahí, si quieren ganar esa cosota larga, que le cuelga el novio. Gratis, regalada. La corbata, eso, mucho gusto. Gratis, regalada. La corbata o el zapato. Claro que sí, con la de los novios, a la dedicación, va a aventar un modelo, y quien se gana el modelo, se va a ganar un 6. ¡專isis! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!